Hace algunos días estuvieron en la ciudad de Santa Fe cinco gobernadores, obviamente el gobernador santafesino, cuatro gobernadores más, y un vicegobernador que vinieron a cristalizar algo que ya se venía tejiendo y que en principio nació como la región centro, pero que después se expandió un poco más y llegó a ser la región litoral. Se trata de poner un objetivo de justamente conformar un bloque que de alguna forma persigue un objetivo federal. Y digo así en modo genérico porque también tiene dentro de ese objetivo federal distintas cuestiones o distintas aristas que se pueden dividir o encasillar en lo económico, en lo político, en lo social, en gestiones, y creo que puede dispararse para diferentes caminos en ese sentido, ese encasillamiento de objetivo federal. Teniendo en cuenta, sobre todo, una realidad que emana desde el gobierno nacional de recortar absolutamente todo. Entonces, ante esa situación, me parece que se están tejiendo cuestiones y vínculos que tienen que ver con las provincias para salir en bloque, justamente enfrentar algunas situaciones. Vamos a ver qué es lo que se puede profundizar o qué es lo que queda como primeras conclusiones de este encuentro que, reitero, se desarrolló en la ciudad de Santa Fe. Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Claudia Giacone, subsecretaria de la región centro que seguramente nos va a dar alguna perspectiva en este sentido. Claudia, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Un gusto verte. Bueno, igualmente. ¿Qué queda de esto, de este encuentro, de este primer encuentro? Que, de alguna forma, es una formalidad, pero supongo que por debajo hay mucho más. Sin dudas. Quizás uno ve que es la culminación en el acto formal de la firma de un tratado, constituyendo una nueva región, pero a la vez es un comienzo de un trabajo que nos tiene muy entusiasmados, muy ansiosos, porque a la vez no hay mucho tiempo. Creo que hay que aprovechar este momento, la decisión política de seis gobernadores, de empezar a trabajar la integración con los temas que se vienen relatando, que son urgentes, que son estratégicos, pero lo cierto es que nunca se toman y se llevan adelante. Y hoy vemos un panorama muy propicio para que esto crezca. Yo relataba el miércoles que no es una casualidad, porque antes de asumir, el gobernador Maximiliano Pujaro llevó todo su gabinete y nos cruzó a Entre Ríos con Rogelio Frigerio y todo su gabinete a empezar a intercambiar en distintas áreas programas conjuntos, actividades conjuntos. O sea, ya estaba esa visión horizontal de que solos no es posible. No solo defendernos, porque hoy hay un contexto donde con Nación peleamos partidas, aportes, sino también construir cosas en conjunto. Cuando hablamos de la conectividad física, bueno, determinado puente, determinada conectividad fluvial, la hidrovía, che, trabajemos en conjunto, tenemos que estar presente en un órgano de control. No es lo mismo pelear solo que pelear en conjunto, pero a la vez un montón de temas, la pesca, el turismo, el ambiente, bueno, infinidad de temas que una flota naviera regional se tiró en la reunión de Bellavista con los seis gobernadores presentes. Creo que hay temas que todos conocemos, que hay que sentarse y despuntarlos para ver las áreas en las cuales algunas eran financiamiento, otras eran legislación. Creo que hay mucho para trabajar. Lo cierto es que lo estamos haciendo con mucha intensidad. Los gobernadores le dan el marco de volumen político. Porque, por un lado, un tratado, la región centro tiene 26 años de aquel tratado entre Mestre y Obey, que firmaron en el 98, y con sus altos y bajos, hoy estamos tratando de reflotarlo también con decisiones de integración más claras y que queden pisos de trabajo conjunto que nos superen en las gestiones de cada uno. Que no sean firmas solamente. Claro, esto lo tienen claro los gobernadores y nosotros le estamos poniendo... Porque aparte son nueve, diez meses que han pasado, donde uno también se ordena en la gestión, y tres gobernadores que asumen una nueva gestión y que realmente, además de la gestión en todas las áreas internas de cada provincia, pensar esto transversal. Y hemos tenido en estos diez meses más juntas de gobernadores que las que hubo en los años anteriores. Estuvimos acá acompañándolos cuando con los legisladores reclamaron las partidas y las transferencias a las cajas de jubilaciones. Estuvimos en Córdoba, en Entre Ríos, en los gabinetes productivos. Creo que hay una decisión política de avanzar en esto y ponerle el cuerpo con todos los ministros, todos los secretarios. Y en este caso, particularmente, esta cuestión de levantar dos temas que ya tienen una fecha donde nos vamos a reunir en Corrientes, porque el presidente Pro Témpore fue elegido el gobernador Gustavo Valdés. La primera reunión técnica la vamos a hacer en Corrientes, el 29 de octubre, con energía, un tema como energía, donde, por un lado, pelear tarifas especiales, porque somos productores de energía y tenemos las tarifas más altas. Por otro lado, ver inversiones en energías renovables, nuevas inversiones para tener biomasa solar, lo que da con nuestro territorio, nuestro clima, nuestro paisaje. Y, por otro lado, tenemos los caños de gas en gran parte de nuestras provincias, por lo menos en Chaco, en Formosa, en parte de Santa Fe, y no tenemos el gas. Entonces, esta cuestión de la reversión del flujo de gas también es un tema importante a tratar. Y lo que es hidrovía como tema prioritario, mirado desde el transporte, el fluvial, la infraestructura vial, nuestras rutas nacionales y provinciales, y lo aeroportuario también, pensado como logística de carga, toda la pelea con el tema de la licitación, cómo participar y estar al tanto de eso, y cómo tratar de que se incorporen también la posibilidad del acceso a nuestros puertos públicos, incluso aguas arriba de nuestros puertos privados, en el área metropolitana de Rosario. Es decir, temas nodales esenciales que nos pasamos repitiéndonos, pero ahora tienen una agenda con equipos técnicos y con gobernadores que van a, por un lado, trabajar en conjunto y, por otro lado, posicionarse, como lo vamos a hacer la semana que viene, en Buenos Aires con los legisladores nacionales, con varios temas que los ministros de Economía están preparando respecto del presupuesto nacional. Ahora, enumeraste un montón de temas que, a su vez, dentro de eso tienen un montón de temas más. Es una agenda sumamente amplia. Si no se mantiene cierta actividad, cierta rutina de reuniones y concreciones, es muy difícil llevar adelante todo esto. No, no. Tiene que ver con la decisión. Primero con una voluntad de... Cuando los gobernadores tienen la clara definición de que es por ahí y que el discurso este del federalismo realmente lo sienten, lo ven, lo viven y tiene que ver con plata, con recursos, con obras. Con gestión. Y con, digamos, lo que uno vino para gobernar. Yo siento que ellos tienen claridad de que la calidad de vida de los pueblos es lo más importante y hoy los recursos son esenciales y que esta cuestión de trabajar en conjunto es por ahí. Y aparte lo vemos en la región centro, ¿no? Cómo avanzamos con las distintas mesas de trabajo donde le ponemos el acento a ir achicando las agendas, pero que esa agenda conjunta genera una instancia ya definida de articulación, ¿no? Recuerdo cuando armamos la mesa de emergencias complejas donde todas las direcciones de protección civil de cada provincia hoy articulan, tienen relevamiento de insumos cada uno y dado los acontecimientos en cada provincia saben si hay que activar que Santa Fe lleve drones o el otro lleve aviones o canes. Realmente es esa cuestión de empezar a ya tener espacios donde se evalúan incluso políticas como está haciendo educación, ¿no? Ver lo que quizás necesiten más allá de las pruebas nacionales, ver cómo la región empieza a trabajar y los equipos técnicos ya reuniéndose permanentemente sobre un esquema de trabajo concreto, yo creo que no es difícil. Vi en los delegados que han venido nosotros el día anterior, trabajamos toda la tarde, tres ministros de Economía, un subsecretario de Obras Públicas y, bueno, mi par de Entre Ríos, que continuamos los dos de la región centro también al litoral, con un conocimiento de los temas, con una claridad sobre qué legislación, qué resoluciones hay que cambiar o corregir y qué plan de trabajo tenemos que tener. Me parece que no es difícil cuando vos tenés atrás a los gobernadores escuchando, marcando y poniéndole el cuerpo después a la hora de tomar decisiones o pelear determinadas cuestiones. O sea, yo lo veo auspicioso. Me parece que es una oportunidad bastante única la que tenemos en este momento y no hay que dejarla pasar. Santa Fe tiene un peso propio en toda la región, digamos. Escucharlo bastante seguido a Maximiliano Pujaro hablar de lo que produce Santa Fe, pero lo poco que vuelve en relación a otras provincias, digamos, el nivel de producción de Santa Fe y el volumen de producción de Santa Fe es bastante superior al resto de las provincias del litoral y no sé, concordo, tal vez sea un poco más pareja la cuestión, pero eso le da preponderancia a la provincia. No, de hecho, yo veo claramente en nuestro gobernador, en Maximiliano Pujaro, un gran conductor de esto. De hecho, es él el que, insisto, el que antes de asumir cruza entre ríos, el que llevó medio gabinete a corrientes a hablar con el gobernador, el que hoy está presidiendo la región centro con un nivel de actividad nunca vista y con una fortaleza y una claridad insisto que creo que para Santa Fe es muy auspicioso y va generando un desafío donde uno tiene la esperanza de que muchas cosas se van a concretar, muchas cosas incluso grandes. Fíjate, estamos trabajando este enlace, lo habla siempre el Ministro de Producción, entre Puerto Campo y Bellavista, volver a tener esa conectividad. Estamos trabajando hasta con el Ejército, analizando los puertos que tenemos, la conectividad vía balsa, con los empresarios que van a cruzar sus camiones. Cuando vos le das carnadura a cada uno de estos temas que uno va contando, te abren una puerta que sin duda termina en mayor desarrollo económico, productivo, que quizás a lo mejor nuestro norte esté más acorde con las problemáticas de Chaco, de Corrientes, pero tenía que tener una presencia y una agenda también de generar hechos para el desarrollo. Porque si no, en la región centro, nosotros sentíamos que en la región centro mucha de la agenda no tenía que ver con el tipo de producciones, con la infraestructura, la energía, lo que nos pasa también en gran parte de nuestra provincia. Y esa era también una deuda. Por eso la fuerza que toma esta región litoral, porque a nosotros nos da un empuje en todo nuestro territorio, muy federalmente al interior, y pensar rutas transversales, pensar una conectividad que nos acerca con Brasil. Creo que pensar inversión privada, que está interesada y acercándose a este tipo de obras y acciones que estamos delineando, creo que nuestro gobernador lo ve con una claridad enorme y le va a poner el cuerpo y sin duda es uno de los grandes conductores de este regionalismo. Y de hecho, también en el proceso de relación con nuestro gobierno nacional, esto de que el federalismo quedó en el discurso, pero cuando vos ves los recursos que van y que vienen, la ecuación cada vez peor. Entonces, esta necesidad de revertir esta cuestión y también de encarar nuevas puertas, no a búsqueda de financiamiento en otros lugares. Eso pensaba, ¿no es lo mismo que pida una sola provincia un crédito para obras, las que sea, a que vayan cuatro o cinco provincias y digan, en bloque tenemos esto? Para ofrecer o para... No, no hay dudas, no hay dudas. Y está en la agenda eso, ¿no? Hubo una reunión muy interesante, quizás uno tiene ese entusiasmo porque lo va viviendo, ¿no? El trato de transmitirlo para que... Generalmente del otro lado se ve, bueno, más de lo mismo, fotos y encuentros, pero lo cierto es que el nivel de concentración sobre los temas estratégicos que hacen energía, infraestructura, transporte para nuestro desarrollo productivo, ¿no? Para el comercio interprovincial como el internacional. A mí me parece que están demostrando también la urgencia, ¿no? La oportunidad, pero también la urgencia del momento de pensarnos que con provincias tan ricas tengamos estos índices de pobreza o tengamos las rutas destruidas o ¿por qué no tenemos las inversiones energéticas necesarias? Bueno, es como que uno ve que son dirigentes que toman el termómetro del momento y lo decía incluso Pazalaco, dice yo me siento en un lugar importante hoy porque puedo tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la gente y hay mucho interés y esto está despertando en la sociedad también porque cuando vos empezás a creer hay como una confianza en sumarse y nosotros tenemos una provincia donde el privado, el sector privado está acostumbrado a participar, a invertir. No es que toma la plata y va al sistema financiero o va al exterior, ¿no? Está acostumbrado, tiene ese ADN de agrandarse, de tomar más empleados de tomar un desafío y hay muchas oportunidades en ese sentido y cuando hay confianza en los dirigentes que van creando las condiciones eso se vio también en la reunión en la Bolsa de Comercio con el Foro Empresario de las tres provincias de la región centro ese interés incluso del sector privado de ver los objetivos para ir acompañando son buenas señales, ¿no? ¿Hay acompañamiento de las otras provincias en este ritmo también de gestión? Recién mencionabas a tu par de Entre Ríos pero ¿qué pasa en Córdoba? ¿Qué pasa en Misiones? ¿Qué pasa en el Chaco? ¿Hay este ritmo también de acompañamiento en la gestión para la región centro? ¿Hay eco del otro lado? No, sí, conociendo a nuestro gobernador que no para un segundo de muy temprano a muy tarde y que está siempre conectado y activo y conduciendo esta mesa lo que vimos es un nivel de acompañamiento enorme y yo te diría ese mismo miércoles a la tarde estábamos en Paraná en este concurso de queso, manteca, dulce de leche con productores nuestros de la región centro en un gran concurso nacional y estaban los ministros de producción y nuestros ministros se encuentran y trabajan permanentemente en conjunto o sea, hoy hay una actividad muy grande transversal de todas las áreas los ministerios de Economía Pablo Olivares con el ministro de Corrientes bueno, ya estaban trabajando juntos y venían de encontrarse en algunos foros nacionales pero naturalmente hoy se juntan porque hay como una inercia y hay una inercia de trabajo transversal que es casi natural el encuentro o el llamado semanal entre ministros de todas las áreas pensando en conjunto y también cosas que valoro porque el gobernador entrerriano dice siempre en su gabinete esto lo cuenta siempre Jorge y él lo ratifica siempre dice cuando hay algún problema miren a Santa Fe en cada gabinete dice bueno, ese tema pregúntenle a Santa Fe cómo lo hace miren qué hace Santa Fe y vayamos viendo cómo podemos imitarlos o sea, eso está generando nuestra provincia y de la cual estamos también orgullosos obvio pero a la vez te genera una y digo porque son partidos políticos distintos pero la sintonía también personal y el grado de que se asume la responsabilidad de este momento hace que se trabaje en conjunto casi como gabinetes conjuntos como un comité ejecutivo como dice el tratado son gabinetes que trabajan permanentemente en comunicación eso lo vemos y creo que también es algo que hay que cuidar y acompañar porque es muy valioso para nuestras provincias porque nos ha pasado con Córdoba mucho aprendimos de Córdoba con todo el proceso de digitalización este ciudadano digital donde hoy toda la burocracia la administración cordobesa no tiene una nota no hay nadie que presente una nota no hay una mesa de entrada mucho más ágil eso directamente con este aspecto que Santa Fe va camino a eso Entre Ríos lo está haciendo en este momento también dos o tres reuniones que tuvimos con las ventanillas únicas brindarnos todo ese ese know-how todo ese conocimiento y ese proceso que ellos les ha llevado años brindárnoslo para que nosotros también podamos aprovechar en nuestra experiencia da mucha satisfacción trabajar de esta manera cuando entendemos que cuando vos llegas a la función pública tenés que elaborar y resolver problemas después bueno las matices serán en algunas cuestiones grandes y se verán en las épocas electorales pero hoy por hoy debo decirte que el nivel de sintonía es enorme Claudia muchas gracias por tu tiempo y seguramente volveremos a hablar en algún otro momento y ojalá que sea para más temas así vamos a trabajar muchas gracias gracias a vos Claudia Giacone con nosotros subsecretaria de la región centro a propósito de esta reunión que tuvo lugar durante esta semana entre cinco gobernadores y un vicegobernador que vino obviamente en representación de su gobernador en este caso y estamos hablando del vicegobernador de Formosa pero para conformar esta región litoral este bloque de región litoral que según lo que pudimos recoger como testimonios bueno es una apuesta al federalismo el objetivo es justamente trazar federalismo a través de diferentes caminos bueno justamente esto está en marcha y como decía nuestra invitada no es solamente un entendimiento y una firma tendiendo a eso sino que ya hay justamente proyectos concretándose en ese sentido del